Entre coros y aplausos fue recibida la carroza fúnebre con los restos del cantante José José para ser homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas lo recordaron con sus canciones y esperaron tras una larga fila para dar un último adiós. Venimos a festejar a nuestro príncipe, a José José, que la verdad soy fan del número uno. Yo me di la tarea que iba a estar temprano y pues aquí estamos. Gracias que nos lo trajeron, que venga como venga de cenizas. Pues lo importante es que sientan las personas que lo tenían allá, que aquí hubiera estado un festejo digno de él. Pues despedir a José José, que lo llevamos siempre a nuestro corazón. Estar presentes, tardó mucho tiempo en venir, pero gracias a Dios ya está aquí con todo México. Es todo un artista, José José, que nació del pueblo, todo el pueblo de México lo quiere, por todas sus canciones, por la forma de ser de él tan sencillo, que se ha ganado el cariño y el corazón de todo México. Y siempre lo vamos a recordar con todo su cariño, con todo su amor para todo México. Recibiendo a nuestro príncipe, que es de nosotros, del pueblo. Nunca lo olvidaremos porque siempre va a estar con nosotros por sus canciones. Él es amor, alegría. Él es un hombre único. Que viva el príncipe, así es. Que viva José José. Con carteles, pancartas y fotografías, personas de todas las edades se unieron a las afueras del recinto para cantar los más grandes éxitos del príncipe de la canción. Espera un poco, un poquito más. Entre vitores y aplausos, también se asomó un que triste fue decirnos adiós. Quienes crecimos con José José, quienes nos enamoramos con José José, lamentamos tremendamente esta pérdida. Y le damos nuevamente la bienvenida a México. Bueno, para mí, José José es un cantante maravilloso. Me duele mucho su partida. Estoy muy triste y muy consternada por todo lo que ha pasado. Gracias a él, que me prestó sus palabras a través de una de sus canciones, para una persona que ya desgraciadamente ya no está conmigo. Eso es lo que yo le agradezco, que me haya prestado su voz para decir palabras que yo no pude decir. Despidiendo a mi artista, el de mi mejor época, José José. Y nos duele, yo creo que a todo México, que sus hijos no hayan sabido lo que tenían en sus manos. México lo quiere mucho. Si él sabe cuánto lo queremos y a Sarita, goodbye Sarita, no te queremos en México. Nos lo mandaste en cachos y eso no se vale. Yo creo que el pueblo, aunque no sea invitado, sabemos que perdimos. Y estamos aquí para despedirlo en el último adiós. Y que viva el príncipe, la verdad.